y y amigos de fútbol total cómo están espero súper bien ridículo monumental en mayúscula de la juventus el día de hoy dejó escapar la serie y ahora se aleja de champions league por no decir que está ya eliminado imagínense juventus de hace cuantos años sin jugar ahora a champions league y dedicarse a europa league desastroso muchas críticas a cristiano ronaldo también el día de hoy no bueno vamos al grano juventus le ganó perdió perdón de local 0-3 ante el milan así es por goleada de local los rossoneros golearon en turín y dependen de sí mismo para volver a la champions colazo de braille también marcó revick tomó un juegazo estreno en italia los de pirlo fuera de champions league son pura anarquía ibramovic terminó lesionado ahí está la postal del día de hoy de invictos y así está la serie a en este momento intercampeón atalanta goleó a primera hora el día de hoy a parma 5-2 sueña con la champions league milan se metió a puestos de clasificación napoli sueña también los mismos partidos jugados juventus acabó de caer tres goles por cero y se aleja de champions league como vemos 69 puntos debería estar obligado a ganarlo todo lazio 64 un poco más abajo no ya imposible ya lazio pelea solamente europa league así está la serie a y esto titulan desde argentina sport center milan le ganó la juve en un duelo clave los de pioli y vencieron como visitantes 3-0 al equipo de perlo para comenzar a adueñarse el puesto de la champions en la serie a y vemos la cara de cr7 mucha gente critica cristiano ronaldo porque él mismo dijo que los juventus lo llamaron para ganar la champions bueno este año se quedó sin champions sin serie a mal por el bicho y esto titula el diario ole dice el clásico fue del milan milan se metió en la zona de champions mientras que la juventus cayó a puestos de europa league ibramovic le ganó el duelo al crack cristiano ronaldo aunque el salió lesionado bueno está la etapa del diario ole con cristiano ronaldo carisbajo el tercer gol de milan fue impresionante bueno por derecho de autor no puedo mostrárselo amigos y eso dice bargi sport la sanduria de milan 3-0 domicilio la juve dejó en llamas la clasificación de la próxima champions en la serie a vemos los clasificados temporalmente o temporal de champions inter por supuesto campeón clasificado atalanta milán napoli y para la europa league juventus lazio tú qué opinas tú te imaginas una juve en la europa league aunque vemos hoy en día por ejemplo el manchester united en europa league y en ese momento está en la final pero amigos con esa postal de cristiano ronaldo carisbajo me despido el contexto de milán no olvides por favor darle me gusta el vídeo comentar suscribirte al canal si sos nuevo activo la campana nos vemos chao chao y 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